Pues entrenan fuerte los muchachos, al saber que ya íbamos para el evento empezamos a practicar prácticamente de lunes a sábados, entonces por ahí dos, tres horas diarias para que lleguen los mejor preparados para el evento. Estamos en los pre-nacionales y bueno pues si ganamos que le vamos a echar muchas ganas, nos iremos a nacionales y así hasta llegar pues a donde más se pueda. Bueno nosotros tenemos alrededor de dos, tres meses que estamos practicando pero diario, todos los días de lunes a sábado de cuatro a seis de la tarde y hemos subido de nivel progresivamente, latinamente y siento que estamos preparados ya para esta competencia.